Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol, 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 Gol Rafa Gol Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora cuando podemos compartir con todos ustedes el programa diferente a todos en radio y televisión. Les quiero recordar que este mismo espacio se transmite de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde. Tres horas de pura candela, de puro debate en todo el AR910 AM y también en todas nuestras plataformas de YouTube, de Facebook Live, de nuestra online y de nuestras retransmissoras en FM. Bueno, aquí estamos desde luego para hablar de los temas álgidos por los cuales está atravesando el fútbol colombiano, pero especialmente Nacional y Medellín, que se ven afectados realmente por dos estamentos que rigen el fútbol en Colombia. Uno, la de mayor y el otro es el tribunal de penas de la de mayor. Realmente, pues uno se sonroja y siente vergüenza ajena cuando ve la manera como actúan estos personajes, pero especialmente que se están ensañando contra el fútbol antioqueño, contra nuestros equipos Nacional y Medellín. Porque lo que hemos vivido esta semana, eso es aterrado. Pero de esto vamos a hablar en algunos momentos aquí en el Superdebate. Por ahora los invito para que marquen nuestras líneas telefónicas y vamos a estar entregando premios 3128491954, la línea telefónica que tenemos habilitada. Vamos a estar entregando los balones 3128451954, la línea balones de Nacional y Medellín VA. Los últimos que nos llegaron. Los bonos de colanta para que usted con este bono reclame leche, mantequilla, quesito, colanta, todos los productos de colanta. Estaremos entregando los bonos de colanta entre los que llamen hoy. Y por supuesto tenemos el premio de Echitú, la herramienta manual de calidad que estaremos entregando esta noche también entre las personas que nos llamen. Esta es una especie de lijadora, claro, es una lijadora espectacular que estamos entregando esta noche. Entre los oyentes que nos llamen a nuestra línea, no olviden que Echitú está en la carrera 5545A07 en Medellín y allí tenemos todo un mundo de artículos de ferretería y de hogar. Bueno, ganadores, tengo ganadores, gente que nos llama al programa, mire, ganan los premios. Toda esta persona ha ganado bonos, vienen, los reciben y aquí los publicamos. Testigo, la gente que gana balones de nacional, balones del Medellín, otro de nacional, en fin, este que ganó ese taladro súper espectacular. El que se ganó la semana, este fue el premio de hace ocho días, el kit, el kit de carretera que entregamos espectacular. Todos los premios los estamos entregando y aquí están las fotos de todas las personas que han ganado. Esperamos a ver quiénes ganan hoy. Hay una pregunta muy fácil, dígame dos equipos de la B que están actuando en la A. Que iniciaron en la B, dos equipos que eran de la B, que iniciaron en la B y hoy están en la A. Están disfrutando de las mieles del triunfo aquí de la A. Entonces, dos equipos, hay muchos, pero dos. Fácil, fácil, esto es fácil. Bueno, ahora sí, vamos al debate, a la polémica, porque el debate y la polémica lo presentamos a esta hora, a nombre del Hotel Dancarton Medellín. Cuando usted venga a Medellín, este es un hotel cinco estrellas, vea, esto es lo máximo para sus reuniones, para sus eventos, para sus convenciones, para sus asambleas, para sus reinados. Y desde luego, para disfrutar, usted que viene a Medellín, este es el hotel para pasarla en familia. Espectacular. Hotel Dancarton Medellín. La vida es un lujo, es un hotel cinco estrellas. Si hablamos del quesito, el quesito es colanta, el tradicional, hecho con leche 100% de nuestro campo colombiano. Encuentra tu quesito Montefrío y quesito colanta en tu tienda, supermercado Omer Colanta más cercano. Bueno, y a esta hora estamos con Corbid, la nueva era del vidrio. Los invitamos a ustedes para que nos acompañen. Ya tienen el vidrio y el aluminio para arrancar su proyecto. Llámenos a nuestro WhatsApp y allí le cotizamos, le damos toda la información. 312-359-2877, Corbid, la nueva era del vidrio. Estamos también con las superdeportivas porque allí tenemos todo en implementos deportivos, uniformes personalizados para equipos, para entidades. Y desde luego, todo en balonería, camisetas y todo lo relacionado con deportes. Estamos en el Centro Comercial, ahí estamos, el Castillo del Hueco, en el local 125 y 126, superdeportivos. Gorras y sombreros Curazao, Bolívar, Entramador y Maturín, 326-746-09. ¡Rafa, gol, 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 gol! Bueno, Anochecer con Dios, un programa de fe y oración mañana y toda la semana, de lunes a jueves a través de canelaester87.9 y de www.rafaol.com. Mañana voy a estar hablando de uno de estos temas que estamos abordando. Aquí está Romanos 1.18. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 1.18? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo esto está pasando a todos los niveles. Y de esto voy a estar hablando. ¿Por qué se revela la ira de Dios desde el cielo con truenos, con granizadas, con relámpagos, con calores, con fríos? Esa es la ira desde el cielo. Gente que detiene la injusticia que está acampando. Especialmente lo que vivimos ayer con el Medellín. Esa es la injusticia que se nos metió al fútbol con los señores de la de Mayor. De eso estaré hablando. Si hablamos del quesito, el quesito es colanta, el tradicional, hecho con leche 100% de nuestro campo colombiano. Encuentra tu quesito Montefrío y quesito colanta en tu tienda, supermercado o Mercolanta más cercana. ¡Gordial saludo! Soy Leito Nubrego Durango, director de Radio Noticias de Antioquia. Originamos desde acá, desde la voz de Río Grande, para 24 radioestaciones en todo el departamento. Escúchenos de 6 a 8 de la mañana, de lunes a viernes. Radio Noticias de Antioquia. ¡Rafa, Rafa! ¡Gol, gol, gol, gol! Bueno, iniciamos la ponémica, iniciamos el debate aquí a través de Teleantioquia. No olvides, los domingos estamos todos los domingos de 9 y 30 a 10 y 30 de la noche. Pues es lamentable uno tener que iniciar el programa con todos estos desaciertos que hemos vivido en esta última semana, con las determinaciones vergonzosas que ha tomado la Di Mayor y especialmente el Tribunal de Penas de la Di Mayor, que realmente deja mucho que pensar. Y la gente está pensando, es que quieren meter a punta de pito otros equipos para que jueguen la final del fútbol colombiano. ¿Por qué se han ensañado con Nacional y Medellín? Lo que sucedió con Nacional, la sanción a la plaza, quitarle los puntos y estando las evidencias, los videos de lo que pasó con la gente de Junor acá, entonces parece que eso no lo tiene en cuenta ellos. Y ahora acaba de acontecer algo que es insólito. Medellín juega un partido, pero no lo se puede jugar el lunes porque hubo inconvenientes de movilidad con el paro campesino. Entonces Medellín tuvo que hospedarse en Paipa y no pudo llegar a Tunja. Y entonces Medellín informó que no se podía jugar el partido. La gente del Boyacá Chico aceptó que se jugara el partido. Ahí está la carta de don Nicolás Pimentel que la sacó y luego, ¿sabe qué? Se fundó la carta. Autorizando que el partido se jugaría al día siguiente, fecha y hora. Entonces hay un acuerdo y ahí está la carta del agente del Chico donde le dicen que el partido queda realmente aplazado. Aplazado, ahí dicen. Y ahí dice exactamente, queda aplazado y se juzgaría al día siguiente. Pero esta carta la hicieron desaparecer. Afortunadamente quedó en algunos medios y en una avivatada del señor Nicolás Pimentel hijo de nuestro reconocido exjugador de fútbol el Bochica Pimentel. ¿Cómo es que es? Eduardo. Eduardo Pimentel. Tiene dos hijos. Uno que lo convirtió presidente y otro lo metió a jugar fútbol a Jacob. Y ahí lo puso en el partido. Pero es una vergüenza. Sobre todo porque, pues, qué pena con Nicolás que es un muchacho totalmente despersonalizado, descaracterizado, sin calzones, acudiendo a lo que le dijo el papá de que se patraceara y que instaurara una demanda sobre un partido que ya se ha jugado. La vergüenza del mayor es que dan un fallo de un W. Señores del mayor, mire, el W se da cuando no se presentan el equipo, cuando no se juega el partido. Pues el partido se jugó y ganó Medellín 4-1. Y esto sin caerse la cara de vergüenza pone una demanda. Pero lo más vergonzante es la actitud de la de mayor que acepta la demanda y le quita de la noche a la mañana los puntos a Independiente Medellín y lo obliga a jugar este viernes en la noche y ya estaba perdiendo. Pasar de ganar 4-1 el partido pasó a perderlo 3-0. Y afortunadamente la resiliencia, la capacidad de los jugadores de su cuerpo técnico y la hinchada que apoyó al equipo marcando este será un partido histórico que queda grabado por siempre de las cosas que no se pueden volver a hacer. Y que queda ahí en la historia la de mayor y el tribunal de penas de haber autorizado ese partido. Eso que hicieron realmente es una vergüenza. pero como decían todos porque yo escuchaba a todo el mundo la justicia de Dios la justicia de Dios se impuso por eso voy a hablar en Anochecer con Dios sobre la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los hombres que detienen con injusticia la verdad. La justicia la están distorsionando la están cambiando y para eso por eso viene la ira desde el cielo pero lo voy a explicar esta semana y aquí lo estamos viviendo entonces es una pena realmente y es algo vergonzante lo que vivimos y ojalá esto no se vuelva a repetir esto no vuelva a pasar no solamente ganó Medellín 3-0 sino que tuvo que ir a los cobros de penal y ganó en los cobros de penal o sea fuera que ganó el partido 7-1 en el global el tribunal ganó 4-1 este 3-0 ganó 7-1 y no clasifica y fuera eso tuvo que definir a penaltis no puede ser no puede ser yo voy a presentar el concepto vamos a abordar este tema acá en el máster y vamos a hablar también porque es el mismo caso de la plática nacional que ya hemos venido hablando pero esta es otra más que uno diría si es que hay una persecución contra el fútbol ante aquello don Luciano González buenas noches bienvenido al debate buenas noches para todas y para todos especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar yo siempre he comparado la de mayor en el fútbol lo que la Andy al empresariado en la Andy el empresariado o se gobierna mejor en la Andy para todos los empresarios para todos los empresarios no se elegirla ni para la organización Ardila ni para la organización Sarmiento Angulo etcétera etcétera se elegirla para todos los empresarios pero la de mayor en el octubre negro aparece con unos tribunales que uno no sabe quienes lo conforman y con unas decisiones absurdas y su presidente sin ningún pudor se declara abiertamente hincha de un equipo de los que él supuestamente tiene que representar y por los cuales tiene que velar hace ratos y aquí no me paran bolas pero ya que les tocó el famoso cuento de vinieron por los abogados yo no era abogado me importa un bledo vinieron por hasta que les llegó el momento ahora si le están parando bolas hace ratos estoy solicitando que hagan una asamblea extraordinaria pero urgente antes que empiece la final del fútbol de este año que ya sabemos ya entendemos hacia donde apunta esa final del fútbol colombiano de este año hacia donde va apuntando esa final y entonces uno pregunta para que los equipos se refuerzan los equipos luchan los equipos meten plata primero para que se las quiten con sanciones de cierre de sus tribunas y segundo con medidas absurdas de parte de ese tribunal yo pregunto si el doctor Jaramillo el presidente de la DIMAYOR y confeso hincha de millonarios está trabajando para que su equipo sea finalista y yo pregunto si el doctor Yesurún confeso hincha del Junior está trabajando para que su equipo sea finalista hoy hubo un episodio muy raro ¿no? en el Junior América ganó Junior muy bien ganado superó el América pero hay un penalti donde el portero de Junior se adelanta lo tiene que repetir el árbitro intenta repetirlo pero viene alguien y le dice no lo haga no lo vaya a hacer no lo vaya a hacer entonces uno pregunta ¿qué está pasando? yo sí sé qué está ocurriendo se parcializaron se corrompieron los tribunales del fútbol ¿por qué le dan los puntos al Junior en el momento justo preciso preciso y lo grave es que nadie se está dando cuenta ¿no? porque nadie revira revira al pobre nacional que le metieron seis fechas de suspensión y lo están quebrando son seis taquillas que está perdiendo aparte de las que hace el dueño de la ciudad que eso es otra cosa entonces la cosa está muy clara si no hacen esa asamblea no insistan más porque ya la Di Mayor está parcializada la Federación está parcializada y aquí lo único que nos salvaría sería primero una intervención de los equipos de fútbol que son los dueños porque es que el dueño no es Jaramillo la Di Mayor no es propiedad de Jaramillo los dueños son los equipos y actúen cuanto antes porque los están burlando a todos para favorecer a uno o dos bueno señor González esta semana la Liga Antioqueña de Fútbol sacó un pronunciamiento acerca de la violencia en el fútbol y quiero decirle que el primer ítem de violencia en el fútbol en estos momentos son los árbitros y el VAR los árbitros y el VAR van a generar muertes van a generar violencia por las determinaciones que ellos toman cuando dirigen un partido y cuando los señores del VAR toman esas decisiones tan absurdas que uno sabe que son manejadas venga venga por quien quien las maneja esa es la pregunta de medio segundo que es que se me olvida bueno le quedan nueve segundos el dueño del junior sale a decir detesto a los violentos don Juar felicitaciones usted es un demócrata y como todo demócrata es decente y como todos los decentes tenemos que detestar la violencia pero los favores que le dan los violentos los detesta porque los tres puntos que consiguieron aquí no fue el junior en la cancha fueron los violentos y si usted los detesta tanto presidente del junior o dueño del junior rechace los favores que le dan los violentos bueno señor saludo en la mesa de la polémica del debate a un directo afectado Gustavo Osorio Salazar buenas noches bienvenido al debate hola Rafa le doy gracias a Dios por todo no esto es hasta casi que imposible explicar mi mamá me preguntaba como es posible que Medellín haga siete goles y después tenga que ir a penales entonces es difícil de explicarle uno a los hijos si tienen por ahí ocho o nueve años que les gusta el fútbol y entonces yo traté de explicarle a mi mamá y me demoré un rato ¿por qué? porque es que Rafa ahí usted mostró el comunicado de Chicó dándole el partido aplazado a Independiente de Medellín por fuerza mayor pero hubo un comunicado que es lo peor de la división mayor del fútbol colombiano en donde decía y lo leímos nosotros inmediatamente ese día donde manifestaba la Di Mayor porque nosotros teníamos que estar pendientes a qué hora se iba a jugar el partido si era que se iba a jugar y qué día para informarle a la gente que nos llamaba entonces la Di Mayor saca un comunicado ese mismo lunes en donde dice de como un acuerdo entre Medellín y Chicó se va a jugar el partido el día martes a las ocho y treinta de la noche y entonces nosotros le informamos a la gente que había como un acuerdo entre Medellín y el Chicó para jugar el partido al otro día pero en las horas de la madrugada en las tinieblas el señor Pimentel aparece desautorizando a su hijo y entonces allí ya nos dejó fue locos cuando el tipo dice que no que él no había autorizado jugarse el partido lo grave es que la Di Mayor aprobó el partido para martes y se jugó que es lo más grave que era lo que yo le explicaba a mi mamá que el partido se jugó y entonces dice pero cómo va a perder el partido si se jugó una cosa inexplicable porque uno pierde como decía Rafa por W como perdimos frente a Jaguares en otra alcaldada de la Di Mayor cuando ni siquiera las cámaras de Wynn pudieron ir por falta de seguridad pero había que quitarle los tres puntos a Medellín claro que en ese momento no lo necesitamos y en este caso entonces para que Medellín le hubieran quitado los puntos entonces presentes el chico el día lunes porque se ve que no consultaron con el señor Eduardo Pimentel o no sé si era que estaba en condiciones no normales porque el hombre andaba afuera del país y cuando se dio cuenta a lo mejor ya entonces los otros mandomedios habían tomado la determinación vaya uno a saber porque eso sí ya no hay forma de explicar eso lo cierto del caso es que después de haberse jugado el partido que eso sí da risa y fuimos el hazmerreír seguramente de todo el planeta porque dicen cómo van a demandar un partido y lo van a dar ganado por W y queda 3-0 después de haberse jugado eso sí ya es inexplicable pero acá hay una cosa mire Rafa resulta que hace cuántos 7 años cuando allá Junior ganó 3 puntos también en el escritorio con Unión Magdalena y después de ahí tuvieron que haber hecho asambleas extraordinarias porque González usted dijo hace un momento y lo hemos repetido que estamos en morado una asamblea extraordinaria pero porque no la hicieron llevamos 7 no sé cuántos años hermano esperando esa asamblea porque es una locura que usted le dé los puntos a un equipo que en la cancha no hizo nada y que fuera eso los hinchas se tomaron por asalto el estadio entonces eso es increíble entonces cuándo van a legislar y cuándo van a cambiar eso y han pasado ya varios años así que estamos locos Lucas acá yo no sé en manos de quién y mientras las casas de apuestas sean las que manejan esto peor todavía bueno en la mesa de la polémica del debate saludamos a esta hora de un Augusto Velosa el cirujano el comentario hola don Rafael compañeros televidentes un placer saludarlos mire es que nos falta nos falta una resolución que sacó la de mayor que es la siguiente cuando se juega el partido en Medellín que le gana ya al Boyacá Chico el partido como a las 10 de la mañana a las 12 y cuarto meten la demanda ante la de mayor solicitando pero eso es historia después de ha jugado el partido después de ha jugado el partido a las 12 y 15 de la madrugada mete la demanda el Boyacá Chico a las 10 de media de la mañana porque yo estaba viendo para el programa de nosotros el superdebate a las 12 del día que empieza que noticias hay sobre ese tema la de mayor le contesta no es apto esa demanda señores del Boyacá Chico pero ustedes pueden presentar apelación le de a la ventanita abierta que yo les explicaba bien para que apelen y Chico apela no es reposición pero lo grave es que la de mayor el comité ejecutivo después el comité disciplinario después que dice no le dice no voy acá a las 24 horas le dice sí ya usted presentó la apelación esa le damos los 3 puntos etcétera se falta esa resolución de la de mayor que muy poca gente se ha dado cuenta sobre ese particular ahora los señores primitores le están haciendo las cosas seguramente muy mal porque aquí se le salió completamente del control las cosas ilógicas que hicieron hace dos años a la superintendencia de sociedades llegó a los 36 equipos de Colombia pidieron todos los libros entradas, salidas la transparencia en todas las contrataciones y demás y Chico fue el único equipo de Colombia que no permitió que entrase a sus oficinas a la superintendencia y tiene miedo a pivote hace poquito hace poquito la superintendencia le metió 207 millones de sanción al club y 71 millones al ex director representante legal al ex representante legal del Chico que fue el que lideró y que no permitiera entrar a la superintendencia de Chico ustedes están haciendo las cosas mal y ahora le echa la culpa al pobre técnico Migliacio Uruguayo que con apenas 19 días de trabajo le dicen usted es el culpable por haber perdido contra Medellín los dos partidos entonces hoy lo sacan hoy un comunicado del Boyacachico que sacan al técnico uruguayo Migliacio en fin y para y para acabar de embarrar la situación del fútbol colombiano en general Rafa Migliario le gana bien a Santa Fe listo 1-0 el arbitraje de Carlos Betancur bien sabe que bien de los pocos arbitrajes buenos pero aparece una mochila con una camiseta una de Falcao que no son originales y otra de Macalister Silva en el camerino de Carlos Betancur Betancur sale con los árbitros se van para sus casas sus hoteles en fin y entonces los de Santa Fe dicen encontramos una mochila en el camerino del árbitro con estas dos camisetas de millonario y vamos a investigar ahora otro escándalo en el fútbol colombiano hay que investigar usted va a justificar eso hay que investigar claro hay que investigar saludos a don Juan ¿qué opinan ustedes copian de lo que está pasando Juan Diego Arroyave buenas noches buenas noches saludos especiales para usted para todos los televidentes yo voy a remitir un poquito la historia yo recuerdo un programa que existía en la televisión colombiana que se llamaba concéntrese de don Julio de Sánchez Banegas fallecido hace poco en ese programa había una sección de que sacaron un jeroglífico y uno de esos jeroglíficos si estoy hablando de algo más de 40 años era una D y la palabra D dos letras pequeñas y una D más grande y esa D en una olla y el jeroglífico tradujo en ese entonces la D mayor la D mayor está en la olla entonces si eso se habla desde ese entonces ¿qué podemos decir de lo que está pasando ahora? ¿será que se le están acabando los días a la D mayor? ¿será que se están acabando los días para que haya un revulsivo en cuanto al manejo del fútbol colombiano? porque esto ya está rayando en la catástrofe ya estamos llegando al punto donde si no hay una una aplicación de cambios sustanciales al momento creo que aquí estamos a las puertas de algo bastante difícil don Rafa Gómez yo creo que el tema ahí para concluir es que definitivamente a revisar y lo que dice Luciano el tema de la asamblea urgente que se está haciendo que no se hace que si se hace y hasta el momento nada bueno usted que piensa don Elkin la voz buenas noches bienvenido a la mesa del debate don Rafa Gómez saludo cordial para ustedes compañeros televidentes recuerden mi frase todo lo puedo en Cristo que nos fortalece hoy más que nunca me acuerdo de una de las expresiones de don Francisco Maturana que decía que en Colombia como se vive se juega y aquí hay una serie de injusticias que ocurren en nuestro país y lo que ocurre en el fútbol colombiano es el reflejo del pueblo que tristeza hay injusticias es que aquí hay equipos de fútbol que lo que sus jugadores no pueden hacer como hombres en el terreno de juego lo quieren ganar en el escritorio aquí hay investigaciones y sobre todo ojo me contaron algunos técnicos tengo todo el derecho a reservarme la fuente que en la primera vez del fútbol colombiano hay equipos que investigan internamente a muchos jugadores por el tema de apuestas hay jugadores sancionados en Colombia por indisciplina como les parece que Jaguar el rival de Medellín el día de mañana ha separado jugadores que se volaron de la concentración hay árbitros discretos en el fútbol profesional colombiano por eso hemos hablado de este micrófono desde esta tribuna de Rafa Gol que la profesionalización de los árbitros se debe dar hay un mal malejo del VAR porque aquí la tecnología no se está aprovechando lo que todos vemos en un estadio contrariamente lo ven los señores del VAR y hay unos directivos involucrados en escándalos y continúan dirigiendo no hay derecho que en este país y me disculpan que lo recuerde el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol fue detenido en Estados Unidos y sigue como si nada dirigiendo el fútbol en mi país hay un directivo como Fernando Jaramillo que algunos técnicos más directivos en Colombia dicen que está haciendo lo que le da la gana en la división mayor del fútbol colombiano yo al señor Jaramillo lo prefiero mejor en Bavaria él estuvo en Bavaria por aquí tengo el dato vicepresidente legal y de asuntos corporativos de Bavaria le va mejor allá señor porque usted como presidente de la edad mayor se le salió esto de las manos que tristeza lo que ocurre en el fútbol de mi país y si hay una frase muy recuerdo Sao Felices que dice una frase el vivo vi del bobo y el bobo de papi mama eso se quiere dar en algunos equipos del fútbol colombiano respeten señor Pimentel no te acordas que jugaste en el Medellín y aquí la gente te trató muy bien un saludo cordial el verde se defendió de los pies a la cabeza y logró sacar tres puntos luchando y con fortaleza y la justicia divina al chico le movió el mouse y a Pimentel y a su grupo le dijo ayer que der chaus bueno hablamos con los hinchas de corazón del Medellín el viernes sobre lo acontecido en este partido histórico porque ese histórico va a quedar en la memoria y para recordar de las cosas que no se pueden volver a repetir los hinchas de corazón hablamos así con Don Elkin la voz voy a saludar a ese hincha de corazón del Deportivo Independiente Medellín el rojo clasificó a la semifinal de la Copa Colombia aquí no hay chico que valga chico quítele la tilde y así son ustedes chicos usted que piensa muy bien muy bien el equipo jugó bien pues la situación no era la adecuada pero se sacó el partido era lo importante usted que dice joven queremos saludar a Pimentel decirle que siete que siete a Eduardo que hubo a ver Elkin partido duro apoteósico esto es lo que hizo Medellín hoy fue histórico vamos con todo vamos con toda pausa de semifinal todo lo de Medellín he sufrido así no ha tocado aquí mucho y aquí nos vamos a morir un día armadillo una trova una trova dale rojo dale rojito le diste al chico por el chiquito ay que roja aquí van llegando los hinchas de corazón nada es imposible en esta vida vamos rojo campeón que Dios la bendiga usted que dice señorita hola que más bien super bien excelente super bien maravillosa usted que dice joven vamos a ganar a los verdes vamos a ganar aquí vienen más hinchas de corazón oiga Patricia Terán no mentiras y el partido ay excelente muy feliz muy contenta poder de resiliencia es que eso somos los antioqueños y el medellín el medellín siempre haciéndonos sufrir pero siempre de todas maneras nos da alegrías también oiga medallo cierto cierto que medallo siempre fue positivo además le voy a decir primero que todo gracias a Dios por esta oportunidad este partido es de historia pimentel como solbol de ladrón y ve lo que te pasó si viste uno tiene que ser honesto un partido que íbamos perdiendo 3-0 con 10 hombres y ganamos es el mejor equipo del mundo medellín y eso medallo que hubo joven se hizo justicia la verdad que sí usted que dice que es muy buen partido cierto si me gustó joven a ver un saludo para la gente de Toscana y el partido no un saludo para todos los hinchas del Medellín y hoy estamos de corazón en el estadio y siempre con el rojo te amamos rojo te amamos vea 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 usted que piensa que equipo mediocre ese chico hermano que equipo mediocre ese equipo no merece estar en el fútbol profesional si no gana una liga amateur por allá en un barrio hermano fueron 7 goles 7-7 nada más 7 María Parcero 7 no es que no mano pues como jugando después el partido hermano de aplazarlo vea vea choquela choquela a ver joven usted que dice venga para Hernández que le de los otros 3 puntos a chicos y salió para todos los del corrimiento de Botero venga joven venga venga y ustedes usted que piensa partida uy uy venga para acá venga venga usted que dice no no están asustados nos tienen que asustar asustados barren uy venga a ver a ver quien habla por ahí usted que dice oiga lo felicito usted el mejor peinado del estadio opinión un excelente partido pusieron mucho huevo lo que se gana en cancha se gana en cancha con huevo no con la mesa usted que dice oh ya el partido más duro era este ahora que con los del sur un saludo para Ronguera ya que no creía usted que dice que fue una palmada para la mayor fue una palmada en la cara por descarado le están tirando el profe el profe no se puede poner a inventar en los dos clásicos tiene que saber hacer los cambios porque en el primer tiempo va como está entró a baldomero usted que dice usted que dice quedamos 10-1 10-1 no nos hace falta los cuatro que nos quitaron cuando voy a su casa a comer frijoles cuando quiera mañana mañana voy a comer frijoles aquí voy a terminar vea ustedes 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 saquen pecho son hinchas de corazón papá échate el medallio de la verdad gol 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 saquemos conclusiones del tema del medellín a todos les va a pasar lo mismo menos a millonarios y a junior a todos les va a pasar lo mismo todos van a tener su perjuicio si no se mueven rapidito a cortarle el paso al presidente de la división mayor del fútbol colombiano no lo mejor después de esa salida en falso esa alcaldada que ya es por segunda por tercera por cuarta vez de la dimayor fue que medellín hizo la tarea y eliminó a este equipo del chico que no debiera existir en el fútbol colombiano la realidad de la frase de que la justicia divina se presentó en este compromiso en este resultado por las cosas ilógicas no solamente de los pimenteles sino también del tribunal de penas de la dimayor después de la terrible digamos de esa decisión de la parte de parte de la dimayor me parece que medellín demostró su categoría frente a un equipo que defiendan equipos grandes o sea si tiene con qué defienda lo que tenga pero chico ahí quedó hay una frase muy nuestra que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios ahí está el pueblo y futbolísticamente el medellín tuvo poder de resiliencia porque al minuto 78 estaba complicado el tema al final se dio y justicia divina como le dije al técnico de chico se dio en el atanasio mi mente él no va a olvidar en fábula y cuentecitos como la de Blanca Nieves con esos siete golcitos muy bien correcto Medellín juega mañana ¿no? hola Medellín juega mañana Gustavo mañana volvemos a jugar contra Jaguares oiga el único partido que ha ganado Jaguares a Independiente de Medellín fue por W según me dice Héctor El Guari Montoya ¿qué tal esa? mañana el partido es en el atanasio en el atanasio Girardot a las ocho y diez de la noche allí estaremos va a relatar el mejor gol de Colombia Rafa Gol y en vivo y en directo desde el estadio Atanasio Girardot para ser testigos de lo que pasa mañana con Medellín frente a Jaguares bueno vamos a esta pausa y ya regresamos con ustedes permiso si hablamos del quesito el quesito es colanta el tradicional hecho con leche 100% de nuestro campo colombiano encuentra tu quesito Montefrío y quesito colanta en tu tienda supermercado Homer Colanta más cercano Corbid la nueva era del vidrio cumplimos 10 años liderando con tecnología de punta al servicio de sus necesidades ya tienes el vidrio y aluminio para arrancar tu proyecto somos tu mejor opción comienza ya llámanos a este WhatsApp 312-359-2897 de Corbid la nueva era del vidrio el supermercado nos acompaña nuestro amigo Yusseliño ¿cómo va? Yusseliño hola Gustavo ¿cómo va? Luciano ¿tudo bien? más una vez aquí en Medellín Yusseliño es un periodista brasilero peruano ahora vive en los Estados Unidos y siempre tiene la mejor información del fútbol el cronista deportivo y locutor ¿y usted de dónde está? ¿qué está haciendo? ¿dónde se hospeda? Yo me hospedo en el mejor hotel de Medellín por costo-beneficio es el apartatel Montes sí señor este es el apartatel claro que está ahí a sólo cuatro cuadras del estadio Atanasio Girardot estamos en la calle 49 número 67 B41 y este es el celular para sus llamadas ¿cierto? así es 318-240-7284 lo va a atender el señor Valerio Montes el mismo dueño bueno es lo mejor de lo mejor usted sí bien pinchadito usted bueno a ver desde ¿cómo ve usted este problema que estamos viviendo en el fútbol profesional colombiano desde afuera desde el exterior ¿qué opina? ¿qué dice? ¿qué dice la gente del fútbol? mira yo vivo en Miami he estado en Perú y yo lo sigo a ustedes el fútbol colombiano está número 2 porque ha desplazado un poco a Brasil pero se ven muchos detalles lo que ustedes conversaban te voy a dar una anécdota real el día el día viernes lo que pasó estaba en la casa de mi suegro a las 4 de la tarde dicen que el partido de Medellín perdía 3 a 0 entonces se vio en el estadio la falta del público apenas 16 mil 3 a 0 en contra pero lo que sacó el Medellín como jugó es para resaltar a los 72 minutos el primer gol luego habían expulsado a un jugador eran 11 contra 10 y aparte de eso viene el segundo gol el tercer gol y en los penales hubo cátedra del Medellín pero a las 4 de la tarde comunican de que estaban perdiendo 3 a 0 ¿cómo era eso? ¿o lo entiendes? bueno y de la selección ¿cómo veo la selección colombiana? mira en la casa de un amigo hace 4 días veo la cantidad de futbolistas colombianos que hay en el fútbol extranjero tienen para hacer y armar unas 5 selecciones de nivel jugadores que juegan en el Crystal Palace en el Liverpool etc pero no solamente ahí sino también en Turquía tienen jugadores por todas partes lo veo bien y te doy mi pronóstico desde ya el 15 de noviembre contra Uruguay en Montevideo ¿verdad? sí no son Colombia le ganan a le ganan a Uruguay qué bueno que ahí está con nosotros el chuseñillo más burtua que en Perú se sacó el Grammy que ama mucho a Colombia y que hoy vive en Miami bueno y se enamoró de las paisas yuseliño bueno ahora hablemos de Nacional porque Nacional jugó esta semana frente a Jaguares también por la Copa Colombia lo derrotó aquí y ya clasificó la Copa Colombia enfrenta a Nacional y ahora al Medellín que jugó su partido de ayer pero hoy también jugó su otro partido de liga Medellín lo juega mañana el partido de liga y hoy Nacional ganó en Bogotá 1-0 al equipo de Fortaleza con un estadio a reventar el campeón estaba full full y habían el 99.99% de la hinchada era el Nacional y el resto eran de Fortaleza que eran directivos y empleados eso no tiene ni un hincha no lo tiene tiene son empleados siente que trabaja de equipo y claro se ponen la camiseta pero no son hinchas don Luciano González ninguna hazaña hecho Nacional ninguna hazaña ganar la Jaguar pues va está peleando el puesto en la B ganar la Fortaleza y ojo paradójicamente porque ahorita van a empezar a destro el juego el juego paradójicamente las dos opciones claras de gol del partido las más claras las tuvo Atlético Nacional una que metió y otra que erró simplemente se cumplió con el deber ganándole este par de equipos si lo que pasa es que un equipo grande como Atlético Nacional no puede terminar en esa forma metido atrás y no solamente fue en este partido contra Pasto en Pasto allá los segundos 45 minutos los jugó en su propio campo sometido por un equipo tan chico como el Pasto en Vigado en el segundo tiempo también lo hizo ver mal Jaguares entonces Jaguares con la suplencia por Dios en el segundo tiempo lo hizo ver muy mal no estamos hablando del juego estamos hablando del juego por eso hace ocho días quítenle los puntos tengo la palabra y me voy a respetar señor anda a quitarlos anda a quitarlos anda a quitarlos señor director anda a quitarlos ya González ya usted se despachó y no dijo nada usted se despachó y no dijo nada yo tengo que decir la verdad y la verdad es que Nacional lleva cuatro partidos cuatro partidos jugando muy mal y lo vuelvo a repetir Nacional tiene muchos puntos para tan poco juego usted verá si le hace la del avestruz meterse de la arena yo le digo tengo que decir la verdad a la gente porque para eso estoy acá Nacional lleva cuatro partidos jugando muy mal y tiene muchos puntos para tan poco juego le recuerdo que Fortaleza le tuvieron que empatar el partido ustedes por si se te olvida por si se te olvida ahora te choca tanto Nacional hacele quitar los puntos es muy fácil manda una carta a la Lima firmala y le quita los puntos listo habla acá de estufruz ya señor González parece que no pensara hermano no 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 tarjeta amarilla no roja tiene que sacarle la roja hermano porque este tipo ofende menos mal que yo no me igualo con un patán no me igualo con un patán con un tipo tan irrespetuoso tarjeta usted amarilla por usted también se puede ir en cualquier momento ya que yo trate mal como este tipo irresponsablemente trata a la gente trata a los aficionados señor Osorio silencio si no se va el programa bueno parecía el Campini la final contra Olimpia de hace del año del año 87 todo de verde 89 todo de verde todo de verde pero llama la atención que Fortaleza llegó en Transmilenio llegó en Transmilenio a una cosa de mercadeo y todas unas locuras que hace el departamento de Mercadeo de Fortaleza pero usted que piensa el partido pero métame otra cosa no podemos olvidarnos que se agarraron entre los munches de Nacional cayó uno de la segundo piso al primer piso usted vendrá la reflexión la de Mayora a quien va a sancionar a la fortaleza va a a sancionar al estadio el Campín que fue prestado fue cedido por la alcaldía para Fortaleza contra Atlético Nacional van a pagar los platos rotos Millonario y Santa Fe en los próximos partidos de local con esa tribuna que va a pasar de aquí en adelante pues sí dominio territorial impresionante 71 contra 29 ningún equipo había dominado territorialmente tanto al Atlético Nacional 14 tiros de esquina figura David Ospina lo que significa que sí aunque le embarró en la primera acción después fue la gran figura lo que significa que Fortaleza llegó al Atlético Nacional pero ganó y eso era necesario y ya está clasificado el conjunto de Erdola dale Juan Diego 1-0 ganó el triunfo era necesario y esos tres puntos sí que valen oro para el equipo verde como se haya ganado ganó no está jugando bien Nacional el juego no convence mucho Nacional tiene que revaluar cosas o hizo algo completamente antinatlético Nacional y el mismo técnico lo dijo en la rueda de prensa que era algo que ellos regularmente no habían trabajado porque ese no es el ADN del equipo en este momento pero que circunstancialmente se defendieron manejaron el partido se encerró se encerró lo esperaron manejaron el resultado y se alzaron con los tres puntos lo raro es que yo transmití el partido con el señor transmití el partido con el señor González y él dijo quedo muy preocupado después de esta horrible presentación de Atlético Nacional y ahora viene a disfrazar todo hombre no uno no puede cambiar de opinión de un minuto para otro yo no dije que quedaba preocupado es una locura yo no dije que quedaba preocupado lo único que me preocupa te traigo la grabación lo único traela traela yo no quedo preocupado lo único que me preocupa es la DIMAYOR de Nacional lo único que me preocupa es la persecución descarada que están haciendo a ver si los compañeros recuerdan lo que él dijo afortunadamente las redes sociales permitan que nuestras transmisiones siempre queden ahí en las redes sociales y lo que dijo el señor Luciano es que es hora de que a Juárez se le vea algo futbolísticamente claro claro usted si jugó más nacional y que tiene que ver que se le vea algo futbolísticamente que tiene que ver eso con que usted preocupado es el minuto pensá lo que más no minuto porque esto no es el que más grite hermano esto no es el que más grite tiene la palabra el señor ya usted no tiene la palabra ya no tiene la palabra el rendimiento futbolístico del señor Juárez que hay que cuestionarlo hay que cuestionarlo eso si nacional futbolísticamente es un equipo que hoy yo doy dos figuras la primera David Ospina que jugó el mejor partido desde que llegó a Atlético Nacional y para eso llegó y segundo la afición enorme de Atlético Nacional cantaron 32.300 hinchas se vendió toda la boletería felicitaciones hinchas del verde pero como el campeonato no termina aquí como no termina aquí el campeonato entonces el técnico tiene que afinar tuercas porque el equipo en puntos va bien pero en fútbol sin que le falte debe afinar en los goles pues la hinchada no se engaña viene un medidor muy grande el clásico de la montaña bueno bueno a propósito entre estamos los hinchas de Nacional que ganaron el jueves Nacional aquí frente a Jaguares Copa Colombia y se van a enfrentar ahora este jueves 31 de octubre Nacionales locales en Alatanasio Girardos va a recibir a Medellín por la Copa Colombia que dicen los hinchas de Nacional así hablaron con Don Elkin Voy a saludar a ese hincha de corazón de Atlético Nacional cerca de 25 mil personas esta hincha es una locura asistieron en la Copa Colombia derrotando el Verdolaga 2-1 a Jaguares a ganas hinchas de Nacional señor y el partido excelente partido le gustó muy mucho mucho usted que dice muy bueno muy bueno yo vengo de México a verlo claro ese pase para los semifinales claro que pesas de Juárez el técnico mexicano de Nacional muy bueno claro claro usted en el chipote chillón así como Juárez que yo lo bendiga igual gracias sigo saludando esta hinchada maravillosa de Atlético Nacional joven disfrutó el partido como la vio cuente a ver no partido tranquilo de trámite sin estrés nada otro partido tranquilo venga ustedes son padre e hijo que son ustedes cuente a ver padre e hijo padre e hijo y el partido hijo muy bueno entretenido afortunadamente pudimos volver al estadio después de de varias fechas de puertas cerradas y de jugar de visitantes que otra cosa es con este pueblo verdolaga ¿cierto? totalmente totalmente esperemos que se les contagie la energía para los tres clásicos que se vienen usted que dice joven no pues usted el joven de la familia no estuvo muy bueno el partido estuvo muy agradable ¿quién fue la figura? ah no ahí sí me acorchaste ¿usted qué dice? no no Kevin Parra Kevin Parra muy bien que Dios lo bendiga señora y el partido ¿usted cómo vio a nacional? muy bien sí señor hoy no fue muy bien oiga la felicito usted es la señora más elegante del estadio usted vino como para una fiesta muchas gracias era una fiesta la del fútbol ¿cierto? hay que ver el fútbol en paz sí señor tal cual ¿con quién vino? solita ¿y eso? para que vea lo que es la pasión del fútbol sí la aprenta un amigo que la acompaña llama Luciano González que la acompaña en la tribuna muy bien me parece muy bien va saliendo el hincha de corazón verdolaga señor ¿cómo vio el partido hombre? cuente a ver muy bien muy bien jugaron muy bien los nuevos los pelados Parra hizo un buen partido ¿cierto? aprovecha la oportunidad aprovechó muy bien la oportunidad hoy que Dios lo bendiga igualmente aquí va saliendo este pueblo verdolaga véalos aquí todos verdolagas además hombre ¿usted qué? ¿cómo vamos? a la va a gol ¿usted qué? el partido Melo excelente Cardona demostró cómo era ¿cierto? entró a marcar diferencia entró a marcar diferencia y dice yo como lo sé yo no cómo era vamos a ir al medallo ahí lo vamos esperando para que ¿a quién fue la figura de la cancha? para mí este peladito Kevin Parra Parra ¿cierto? para mí Parra ¿marcó diferencia? completamente el mejor de Nacional oiga hay que comprar la camiseta del Verder Man no no la pude traer de rosado pareces un Ken no ¿qué tal? ¿a usted le gustó Nacional señorita? obvio ¿usted cómo se llama? Paulino ¿soltera casada separada con novio? no sé ¿no sabe? ¿quién fue la figura? no sé ¿tampoco? no Cardona Ospina Kevin Parra yo diría Pablo Cepeline ¿Cepeline? sí ¿qué tal? que Dios me la bendiga ¿viste por qué la risa? bueno aquí va saliendo esta enorme maravillosa afición del equipo Atlético Nacional ¡Gol! 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 Bueno entonces Nacional jugará el jueves frente a Medellín por la Copa Colombia ¿sus conclusiones González? ningún problema estamos clasificados para la semifinal de la Copa esta y a ver si nos dejan llegar a la final del torneo mayor no yo tengo es una pregunta ¿será que el próximo jueves entrará la hinchada independiente de Medellín a este clásico? ¡Consejo! no permita hinchada en Medellín doctor Sebastián bueno no permite por el bien de la ciudad juegue cada uno su partido con sus respectivos hinchas por el bien de la capital a colocarle jugar es a colocarle un complemento ideal a Guzmán porque ahí no lo tiene todavía los dos equipos llegan muy parejos va a ser un clásico de arduo juego y donde hay también muchas cosas pues claro debe mejorar Atlético Nacional pero hay buena materia prima y cuando hay materia prima es donde el técnico debe maximizar lo que tiene ve un equipo por lo menos en nombres de los que pueden marcar diferencia en Colombia le falta que el técnico vea a fin de tuercas hay una figura joven donde el técnico donde el técnico se agarra tres goles que le hicimos a ver si clasificamos el número 10 el número 10 es para María Inés Mejía del barrio en cuatro personas ven en el programa tres hombres una mujer 39 don Rafa el número 39 corresponde al señor Edison García vive en el 12 de octubre dos cuatro personas ven en el programa dos hombres dos mujeres y desde luego nos dicen acá que en Vigado vino de la B y que también vino de la B la equidad 65 don Rafa el 65 corresponde a Freddy Murillo de San Javier cinco personas ven en el programa dos hombres tres mujeres respuesta Iden y señor el número de los disfraces donde se disfraza Chucho el 31 Álvaro Mejía del barrio Antioquia están viendo tres personas el programa tres hombres solitos viendo el programa y voy a los vitrinazos tengo vitrinazos aquí para doña Elvia Cañas y también para Fernando Díaz Luciano su vitrinazo para el niño Samuel Giraldo Samuel Giraldo Suárez futuro crack de Atlético Nacional tengo vitrinazo para Guadalupe póngame la foto de Guadalupe Guadalupe Zuleta Yepes nueve añitos es hija de la puya Zuleta otro jugador y para Jader Bustamante que nos ve siempre en New Jersey nos visitó esta semana en la cabina de Rafa Golen en el Atanasio Giraldo a los muchachos de la valladera hombre Chucho Salazar a Wilmar Torres en Río Negro Reinaldo García Yolanda Molina Velosa y en Girardota Kevin Salazar y Camilo Cuartas para Omar Rosa director de la Copa Atlético Nacional que va haciendo muy buen trabajo para los miles de seguidores en mis redes sociales unos me cuestionaron otros me aplaudieron la pregunta que le hice al técnico de Chico y el mensaje a Pimentel la pueden ver en mis redes sociales bueno a Yuselino Maurtua que aquí está con nosotros Cachalujos y su hijo Felipe y también a Don Matías Anano en Salón Candilejas ¿Usted tiene vitrinazo? Sí para Don Pablo del minimercado Oasis ahí cerca del Hotel Montes listo mi hermano amigos se nos ha acabado el tiempo a todos ustedes muchísimas gracias recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu odio me hace vivir confío Dios les bendiga a todos permiso Rafa Gol y el gran equipo están siempre en la jugada van cantándole los goles